Carlos Navarrete, aspirante a la dirigencia nacional del PRD, visitó Zacatecas. Aquí manifestó la confianza que tienen los diputados locales de su partido para dar su voto en contra del endeudamiento que pretende concretar el gobierno del Estado. Yo confío en que en el Congreso del Estado los diputados del PRD, que son hombres y mujeres, también tenemos una diputada, con experiencia política, con sensibilidad, expresen un punto de vista claro sobre este tema y que den su voto en contra de un nuevo crédito con estos niveles de gasto corriente que deben ser puestos a la luz pública y que debe haber una explicación de parte del gobierno del Estado. ¿Por qué estos incrementos en gasto corriente? El capítulo mil de honorarios y de pago de salarios. No me explico. Finalmente decirles, para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, que el PRD se prepara para una nueva etapa en Zacatecas. Que con sus dirigentes estatales y municipales que sean elegidos en la próxima elección vamos a relanzar al PRD para prepararlo para la elección del 2015 con mayores grados de unidad, empezando a localizar sus posibles candidatos a diputados federales del 2015, con sus presidentes municipales, con sus diputados locales, con sus liderazgos que tienen muy importantes aquí en Zacatecas y que la próxima dirección nacional del PRD, que estoy seguro me tocará encabezar, vamos a estar con frecuencia en Zacatecas apoyando al partido, apoyando a sus gobiernos, apoyando a sus diputados, porque nuestros presidentes están haciendo un gran esfuerzo para ser gobiernos eficientes. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.